Y Frank anda muy caballeroso con Ara. La quiso sorprender en su cita, miren. Pensé que no ibas a llegar, ¿eh? En la cita con Frank me sentí súper a gusto, a pesar de que llegué un poquito tarde. En el transcurso del camino estuvimos platicando de él, de lo que más me gustaba, su carrera. Estábamos platicando más que nada de quién era ella, quién era yo, pero pues se queda callada, es muy tímida, no sé si sea porque en verdad no le interesa. Al principio cuando llegamos al restaurante, me hizo la silla para atrás para que yo me pudiera sentar, me quitó mi chamarra, muy caballeroso Frank. Me gustó mucho su actitud. Después de esta cita me voy un poco desconcentrado, porque pues es rara. Sí, hay algo que no me está gustando, ahí varía mucho y pues a mí no me gustan ese tipo de personas. Y otra cosa que no me agradó a ella es de que es celosa y para buscar celos mejor, no, odio los celos de las mujeres, entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, hasta ahí. O buscárselo si hubiera quedado con Michelle, ¿no? Ya ves que sí se le da. Sí. ¿Qué pasó, Frank? Primero la sorprendes y luego como que no te agrada tanto. Que dice mi mamá que siempre no. Pues mira, no sé si es porque estaba muy nerviosa, pero después de que le di la cita, no me respondió los mensajes, no se interesó por decirme, pues, cómo estás o conocernos un poco más, ¿no? ¿Por qué, Ara? Pues bueno, es que me mandó el mensaje el lunes, creo, me lo mandaste, ¿no? No, te lo mandé el sábado. Ya ni se acuerda cuánto. Ya sé, bueno, no, se lo tiene muy claro. El sábado, no. ¿Le respondiste hoy desde el sábado, mujer? Sí. No, Ara. Sí, claro, sí. Es que no te gustó, Frank, ¿o qué pasó? No, obvio sí, pero pues... Pues no pareció chata. Hay veces que no se puede contestar. No se puede contestar. Cinco segundos, un mensaje de texto. Sí, tienes mucho tiempo. Oye. Entonces... Luego es celosa, entonces pues... Bateada. ¿Sabes qué? Creo que lo tenemos claro, señores. Pimó, caray. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! Bateado. De modo, Ara, la próxima vez a darse tiempo, hermano, porque si no, vente. Así se despiden, cada quien se va a su lugar. Así se despiden, cada quien se va a su lugar.